Ya se puede tocar la tapa, güey. ¿Cómo, cómo? ¿Ahí está? ¡Da guácala! Arriba la tapa. Está la tapa abierta y el papel está así coronando la tapa. Ni siquiera se puede cerrar el cesto. Yo en mi vida me he metido al último baño. Sí, yo no me meto ni al primero ni al último. ¿Al segundo o al tercero? ¿A cuál entro yo? Al primero, güey. Sí te he visto. Todo el tiempo entro al primero, güey. No manches. Todo el tiempo entro al primero. Es que todos dicen, ¿no? Alguien tiene que ir a quitar ese papel. Bueno, mejor expón a los que tú sabes quiénes son. Ajá, los que tú quieres. Ah, vale. No, es que yo acabo de ir y lo vi. Yo soy bien estringido. ¿Tú sabes quién fue? No, yo acabo de ir y lo vi. No me pueden decir que en este círculo no está el hombre que hizo eso. No, es que viene que lo hiciste en agua, güey. Yo te fui a enviar. No, se los dejo. Neta, eso ya se me hace muy pasado de lanza, güey. O sea, no tener la delicadeza. Voy a echar el papel en el cesto, ok. No, o sea, ¿cómo lo dijeron, güey? Así. O sea, ¿está recargado entre la tapa del baño y el baño? O sea, ¿está tocando la pared del baño todavía? No, chinga tu culo, güey. Díganle la neta, mira, no hay pedo. La neta, la neta, de compas. Ayer, ¿quién dijo que echa los papeles en el botecito? Mira, lo dejamos así. El que haya sido, que vaya y que no diga. Ya fue el Mike, ya fue el Mike. No, 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 yo no fui, güey. Güey, yo ni hago ni el baño, estoy bien estreñido. Yo sí hago machine, pero yo siempre voy. ¿A qué baño voy? O sea, yo lo digo porque la neta sí está bien cuaca. Pero tú no la bajas, güey. Yo hoy no he ido. Jamás. La neta, la neta, es torcida a esa madre. Pónganse a pesar. Es que donde te metes tú, güey, está todo down. Pónganse a pesar. Vean cómo me veo. O sea, siempre trato de estar limpio con mi peinadito y todo. ¿Creen que voy a hacer esa payasada la neta? Bueno, yo no te estoy echando a la pulga. No, es que ahorita me dijeron, ah, fue el Mike. Pero fue de cura, carna, fue de cura. Yo nomás les digo, no nos hagamos en este círculo. Pero como se ve por afuera, no tiene nada que ver, güey. Está el que lo dice. Al Chile. Yo no soy ganadillo, pero no soy asqueroso. Al Chile, a este pacto, así, de plano, a la próxima, a la próxima que veamos que alguien no le baje o dejen esas madres, porque neta sí se me impactó. Se me hace top eso, güey. Hay mucho que le bajen al baño, güey. La neta, así como dijo Mario, hay que ser hombre, es que levante la mano. No, es que lo quemamos, que si uno lo quemó. Por eso, pues, si lo quemamos, ni modo, ni miedo. Y la que uno no puede levantar la mano, ¿eh? Ahí no hay cámara. ¿Quién pase al baño? El que nada, el que nada. No, pero si alguien tuerce, si alguien tuerce, si alguien tuerce. Por ejemplo, ay, yo torcí al Mario. Yo solamente les digo, en buen plan. Bueno, yo me torcí a mí mismo. Ya pasó. Vamos a ver, vamos a ver. No les cuesta nada. Vayan, el que lo hizo, quita el papel de ahí. Vamos a ver, vamos a ver. No, yo no quiero ver esa madre, güey, zafo. Zafo, zafo, yo no quiero ver. Yo siempre que me... Vas a ir a verlo, güey. Es que la curiosidad mató al gato.